Atención la gente en el mundo, atención para la gente en el mundo, el que quiera escucharnos en el mundo es a través de la aplicación Los 40, buscas Los 40, ubica tu país, República Dominicana, tú le da, descarga la aplicación y la tienes para ti y puedes escuchar como siempre el show perfecto en vivo en el mundo a través de la aplicación Los 40. Tu rendimiento está bajo y no soportas el estrés. Dile adiós a ese agotamiento y a ese estrés con Fosfo B12. Fosfo B12 es energía para tu vida. Activa la energía, activa la energía, activa la energía, vive tu vida. De venta en toda la República Dominicana, distribuidor exclusivo, laboratorio Sued y Fargesa. Activa la energía, activa la energía, activa la energía, activa la energía. ¡Bienvenido Manolo Zuna! ¡Bárbaro! ¡Por primera vez! ¡Increíble! Ustedes me han sorprendido. ¿Con qué? Lo voy a hacer yo. ¡Ay! ¡Manolo! 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 ¡Ay! Y mira, mira, él viene... ¡Ajé! ¿Cómo, cómo? ¡Ajé! 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 Tenemos que hacer la cosa chulísima. Mira, lo chulo es que Manolo está siempre preparado. Porque él va a improvisar. No sé si acaso. Él va a improvisar, él ni se lo sabía. Él dio una vela a Timón desde que hoy ya la pite. Tiene la cintura floja. Este de este tema no ha hablado nadie. Ok. Voy a hablar de las cosas que tú encuentres en el carro de la gente dependiendo de la persona. ¡Ay! Mira, si van a laver el carro de un jugador, ella que encuentra un loto pelado. ¡Ay, sí! ¡Fracatá! ¡Ay, fracatá! ¿Y el piso? Una hoja de billete. La linta de los 60 mil palés que jugó y no se sacó. ¡Y H! ¡Sí! Jugada deportiva, que no pegó uno. ¡Sí, sí, sí! El lapicero y programa deportivo en el radio. ¡Ay, sí! El lapicero de llena, porque él apunta mucho. Sí, vela, vela, vela. Ese numerito. La única emisora que está grabada. La tiene ahí. Un pedazo de la hoja del cuaderno de la niña, donde él, los sueños, empezó a escribirlo y empezó a... Al malo, al malo. Al malo número. Él lo raya todo, lo raya todo, anotando. Voy a poner ahí. Ok. Voy a escribir la camada. Voy a poner bien. Entonces, en el carro de una madre. ¡Ay! Oye, encuentras, cuando vas a lavar el carro de una madre, ¿qué tú encuentras? Un bobo. Sí. El mentón. No un pleito, no un bobo. No un problema, no. Un chupete, un chupete. Ajá, un chupete. Una mochila rota, porque ella tiene que ir a reparar la mochila, pero tiene 10 años y la mochila entra. Y la niña le dice, mami, no me he arreglado. Ella no la quiere dar ni la quiere botar. No la quiere dar ni la quiere arreglar. No, y la niña le dice, mami, estoy yendo con tu cartera al trabajo. A la escuela. Un biberón con la tetera para el tía. Ay, sí, el niño muerde la tetera. El niño la muerde, de pique. Y ella ya dejó de dar el seno, por eso mismo. El niño está... Sí, está la maldición. Eso me pasa. El día, ella. Una bota. Una bota adaptada, porque la niña no tiene puente. ¡Ay, ay! ¡Ay, hombre! ¡Ay, unos botines! Yo no tengo puente. Yo quería trabajar en lo de Brenna, mamá, para hacer pruebas. Una bota que ella tiene ahí dentro. En alto mayor no hay puente tampoco, y nadie está guapo. Ok. Oye, que ella tiene ahí una nota de expulsión del colegio, porque a uno de los niños la votaron. Y ella va a reclamar. Pero ella tiene tres meses por ir a reclamar. Y no le da tiempo. Vaya a reclamar. ¿Por qué le votan que el bichetilla allá? Sí. ¿Café cappuccino? Sí. Sí, a medio empezar, que se le olvidó terminar de bebérselo. Una funda de una papita abajo del asiento. Una papita. Una Barbie sin brazos. Una Barbie sin brazos, sí. Una Barbie sin brazos. Un desodorante del niño extra, porque ya le preadolescente. Ay, sí, sí, sí. Se me corta la carne. Y él le ha dicho que el niño se está bañando donde quiera. El niño vive vencido. También un reloj sin pila que no camina. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, lo mío no camina en ninguno! Es verdad. Un paquete de wiper de tapado. Y también tiene ella. Seco, seco. Es verdad, seco, ¿verdad? Seco, seco. También tiene uno, ¿eh? No te da vergüenza. Un wiper, ¿verdad? Seco. Ya seco el wiper. Se le fue, se le fue. Mira, di que bachigeli, mira eso. Mira, es una bachigeli. No, no, pero no te da vergüenza. Se ve que debe materia. No, no. Hasta recreo debe ser. Un cargador con el cable pelado. ¡Ay, sí! Que no carga bien. Que hay que hacer así en la cabecita. Una tableta que le encantaron a los muchachos que están de malcriados. Exactamente. Y ella la guardó en el carro porque ahí es el único lugar donde no le encuentran. No, y además que el niño cambió la clave y ni ella ni el niño pueden abrir la tableta. Y ella está abogando a la gente que le desbloqueé la tarjeta. La tableta. Cuatro termos diferentes porque el niño trae lo que sea de la escuela. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Tiene un pintalabio que siempre dice que no es de ella para pelear con el marido. ¡Es tuyo, mi amor! ¡Ese jodió pintalabio es tuyo! Que yo no lo compré, te lo trajeron de Nueva York y nunca te lo ha puesto. Oye, que tú encuentras entonces en el carro de una abuela. ¡Ay! Ajá. Si es la abuela, oye, ¿qué? Un rosario cargado del espejo. Sí. Un rosario colgando. Sí, sí. Que ya el pobre Jesús está mareado. Sí, sí. Ella hace si sabe porque ella es para el que no va. El Jesucristo se bajó, se bajó. Se bajó. Los clavos le cayeron. El Jesucristo le habla y le dice... ¡Aguanta más! Sí. Un cartón de bingo. ¡Ay, sí, 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 sí! El cordón. El cordón porque ella es francicana. Entonces ella tiene su cordón y ella lo guarda ahí para que no se le olvide. El Jesucristo se bajó del cruce. ¡Aguanta más! Si quiero te dar cuenta, ¿eh? Se tiró. Dame aquí, dame aquí. Un Nuevo Testamento. ¡Ay, sí! Vario Tratado y una Atalaya. Sí. Encuentra también. Un pote de mentol blanco. Pelo de gato. ¡Pelo de gato! ¡Ay, sí! Porque el gatito de gato. Lentilla, lentilla. Lentilla. Una lentilla con una pata menos. Y uno lente de sol para ponerse la arriba de la lentilla también. Exacto, exacto. Una palabra diaria. Sí. Y en emisoras, Radio Santa María. ¡Ay, eso es verdad! Fija, Radio Santa María. Las otras emisoras no se oye. Yo no sé. Ella dañó las otras emisoras. Ya yodo. Ella tiene yodo y un poco de gasa. O sea, alguno de los muchachos, los nietos de ella se va por un. Viva por un seco porque ya la tapa se le perdió. No huele ya, no huele ya. No huele ya. Y en ese mismo potecito ya tiene un brenal y se hueflando. Y alcanfor y alcanfor. ¡Ay, alcanfor! Se le puede faltar. Un cojín, un cojín. ¡Ay, verdad! ¡Ay, mamá, mamá! 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 Está bien. Ahora, si el carro es del abuelo, oye que tú encuentras un casquillo de una bala. ¡Ay, ay, ay, ay! De la de Trujillo, que él la tiene todavía. Porque él hace un cuento que él tuvo ahí. ¿A dónde tú tuviste corazón? Un puñal de alcalde. Tú era bombero cuando eso pasó. Un puñal de alcalde pedagógrafo. Un puñal de alcalde pedagógrafo. Media, porque está rota. Sí, es verdad. Está rota la caja de dientes. Tú la encuentras. Abajo del asiento de él guarda un machete. Porque él tiene una finquita y él busca plata y no lo lleva a la casa. Es verdad. Una llave amarrada con tira. No tira la llave. Pero 600 llaves. Son las llaves de la primera casita que ellos tuvieron. Sí. Un candado que no tiene llave y está cerrado. ¿Sí? Pues bótelo. ¿Quién es nada con el candado? ¿No lo bota? No, porque es un globe. Es un globe. Pero está cerrado y no tiene llave. ¿Tú sabes cuánto me contó ese... ¿Tú sabes cuánto me contó ese candado a mí? Mira. Diez cheles. Diez cheles en los años... Ellos por el precio lo retienen, pero ya no funciona. Es verdad. Uno sabe lo que me contó ese candado a mí para yo estar los regalados. O sea, cuando lo hacían bueno los candados. Sí, sí, sí. En la emisora tiene la voz de la Fuerza Armada. Sí. Sí. Tiene un espejito pequeño, una raqueta y una rasuradora. Porque él es donde quiera... En el cristal. Tiene un... Un vaina que se pone en el... Una visera. No, la vaina de la milicia. El kepi, el kepi, el kepi. El kepi. Tiene una postalita filmada por Juan Samuel. ¡Wow! Con cariño para papapa. ¡Ay, qué linda! Y tiene un viaje de tarjeta amarrada con gomita de presentación de negocio que estoy tocando quebrado. ¡Ay, es verdad! Y una agendita pequeñita con todos los números de teléfono que está en manos. ¿Qué lo va a depurar un día? Lo va a depurar, pero lo acaba de depurarlo. Y una lentilla, como debe ser. Ah, no, espérate, una lanilla también. Una lanilla así. Porque a cada rato se le queda el carro y él va con la nadilla y abre. El radiador. Y un pote de agua manchado de grasa. Exactamente. A él le echaré agua. Y un tubito de vaselina. ¿Para qué? Para quitársela grasa. ¡Ah! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ay, mucho viejo! ¡Ay! Si el carro... La idónea. Sigo, sigo, sigo. ¿Y el carro de quién? No, el carro de un hombre. Ajá. ¿Encuentra? Media Viagra. ¡Ey! Un hombre con dificultades. ¡Tal tía! Claro, Dios. Media Viagra. Sí. Él le engodió. Un ambientador vacío. Ajá. Sí, sí. Ay, espérate, sí. Un pinito seco. Seco. Que yo no da olor. Ya no da. Ya no da olor, pero sigue el pinito colgado ahí. Sí, es que se le... Un perfume que le quedan dos untas. Dos chichis le quedan los perfumes. La parte de arriba de un bikini. ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Cómo sí? Él no se atreve a llegar a la casa a explicar. ¿Qué es? Y él tiene 10. Cuando viene a ver de la mujer mía, pero no sé si lo es. Entonces, él se está debatiendo. Si lo voto, ella me va a preguntar que dónde está. Si lo voto, ¿entiendes? No sé, tiene un solo. Un pote de aceite. Varios potes de aceite vacío en el baú. Sí. De los cambios de aceite que le hace, échame el pote. ¡Ay, sí! Échame el ching que queda ahí. Y tu guarda el ching. Esa es la constancia. Y nunca lo encuentro. Esa es la constancia. Un poco de culan. Es un poco de culan. Es un ching de culan. Y tú sabes que tiene también el baúl. Él tiene filtro viejo del aire. Cambiate el filtro, dámelo. No lo vota. Pero el filtro ya no le sirve para... Pero él lo guarda. No, lo que pasa es que tú no sabes si le dan un soplete y le ponen el mismo y te lo cobran nuevo. Mira, se tiene también un litro de whisky o de ron por la mitad. Sí, un bigote. Sí. Para tú echarte, pero es para tú no darle a nadie. Tú vas al carro. ¿Por qué que uno no va tanto al carro? Se ha hecho y sale otra vez. Y nada más te sirve tú en tu vasito. Cerable. El carro es de una mujer. Oye lo que encuentra el lavador en el carro. Sí. Un recibo, el pago del gin. Ella no ha ido al gin, pero tiene un año de... Claro, claro. Exacto. Claro. Sí. Tiene un termo. Un termo grande, grande. Hay uno, tiene varios termos. Uno para el té. Uno si es café. Sí. Y otro si es... ¿Cómo se llama? Agua, jugo verde. Agua, jugo verde. Sí, yo tengo así mismo. Oigan, estoy hablando. ¿Es verdad? Una cinta de gin, de esas que se pone en la frente. Ella lo tiene. Ah, sí, sí, claro, claro. No, pero ella tiene todo para ir al gin. Ella lo que no ha ido. No tiene ganas. Ella lo que no tiene ganas. Una chancletica para manejar. Claro. No, una chancletica para ir al salón. También. Una pesa que se le quedó. Una sola pesa. Ah, sí. También. Yo siempre tengo en el carro. ¿Pas qué? Te lo ponen en el salón. También se lo roban. Oye, qué curiosa cosa. Ella tiene ahí dos paquetes sin abrir que recogió del courier. Ay. Ay, bueno. Tres años tiene eso paquete. Yo lo abro en el courier. Ella tiene dos paquetes ahí del courier. Con tanto problema compro. Que se la encargó la niña. Y de cosas de la niña. Ah, sí. Y de mami, el señor. Son una crayola. Pero es que no puedo bajar porque te daba que tengo una quinta planta. No hay que después ella dice. Ay, míralo aquí. Mami, yo me gradué ella. Con polvo. Un arete de una sola oreja. Seis redesillas. Un cepillo con cabello. Sí. Con más cabello que el que ella tiene en la cabeza. Con culete cabello. No, y que ella hace cepillo y le hace un coprológico. ¿Cómo así? Este pelón es mío. Es verdad. Yo era castaño en Semana Santa. Fulano, mi amor, lejé tu carro. ¿Cómo yo voy a saber quién es? Un solo calizo, tío. Ay, yo tenía hasta la zapatilla. Un solo calizo que ya cambió. Y además tiene, ¿tú sabes qué? Un gas pimienta. Ay, claro. Por si la atracan. Para lo limpiar vidrio. Por si acaso van a atracar. Para rociar lo limpiar vidrio. Yo te rocio. Mira, mi esposo me botó. Pero lo que ella no sabe es que ella le rocia. Y ya no le queda pimienta. Nada más tiene un ché. Pero ella lo mantiene. Hay que ponerlo de lado. Pase, pada, cunco. Cuidado. El que esté en la manguerita. Mira, mi esposo me botó una zapatilla. O sea, él usó mi guagua el fin de semana y me botó un solo zapato. Nunca lo encontramos. Nuevo mi zapato. Publique el otro para que el que se lo encontró vaya en el pie. Hay un cuento famoso de eso. La Cenicienta, sí. No, que botan dije los zapatos. No le está dando idea a la muchacha. Pensando que otra persona. No le está dando idea que ella, como el escritor, lleva toda la vida real. Una de ideas. Míralo ahí. Si el carro de la muchacha joven, la chica joven, varios cintillos de concierto. Ahí sí. Sí, los brazaletes. Brazaletes de concierto. Vaso de bicoteca. De varias. Se lo llevan. Sambra, Mona Lisa, Dial. Ah, pero de lo que son de refill. No, no se lo llevan también. Una media foto de una muchacha. Que ella averigua quién es. Porque la foto está así. La llevan a la otra mitad. De que yo la conozco a esa. Esa es la que tiene el lunar de ese lado. La otra parte yo la tengo que descubrir. ¿Quién es ella? Y de parda está el marido de ella. Porque está el marido de ella y la otra muchacha está al lado. Pero está aquí en el otro lado. No está completa. Y ella tira esa media foto ahí. Sí. Guarda. Media taquilla. Sí. Mucha media taquilla. Sí, sí, sí. Rota ahí. De todo lo concierto. Toallas sanitarias y panty liner. Exactamente. Un iPod que no funciona. Viejo. Que es un recuerdo. Se lo regaló su abuelo. No puede funcionar ya. Se lo trajo su abuelo. Un termo que si le ha vencido el agua ocho veces. Pues ya no se lo toma. Pero anda con el termo. Una botellita plática. Una sombrilla. Dos forros de celulares. De amiga de ella. A amiga de ella se le ha caído a los forros. Se le ha quedado ahí. Se le ha quedado los forros en el vehículo de ella. Una pastilla efervescente para cuando toma mucho. Es verdad. Para la resaca, mi amor. Para la resaca. Una delincuente. Otro arete de una sola oreja. Un guillo roto. Un pedazo de guillo roto. Lo tiene ahí también. También tiene bono de compra vencidos. Ay, sí, sí. Oye, bono de compra de Casa Velázquez. Sí, es verdad, verdad. Y en Casa Amarilla en la venida. Mi amor. Porque eso es de la mamá de ella. Se le ha quedado ahí. La mamá le dijo, ve a ver si todavía funciona. Sí. Pero dice, 1914. Mi amor. Mi amor. Y ella le dice, ve a ver si todavía funciona. De ella se le ha olvidado. Y está ahí dentro. Tú encuentras unos pétalos. Sí. Unos pétalos porque el novio le regaló, le compró una, ozó comprar una flor en el semáforo y ella le entró a florazo. Con la misma flor. Sí. Una plantilla de media de jean. Ay, sí, sí. Plantilla de media de jean. Y una guantilla para levantar pétalos. Y una blusa que ella se la pone nada más para estar adentro del vehículo. Ella se la quita, la deja ahí y sube, está ahí. No la lava nunca. ¿Qué? Nunca. Yo tenía una novia y dije, linda, eso fue un muerto que tú le quitaste esa blusa. No, no. Pues bota eso. Sí, sí. Olía el Titanic. Su blusa de la suerte. Y muchos papeles en el bolsillo de atrás del asiento del chofer. Ay, sí. Aquí atrás, que hay un bolsillo atrás del asiento. Ella tiene papel. Basura de comida rápida. Basura tiene. Ay, Dios mío. Vaina de hamburguesa y papas. Y un resultado de una placa que se hizo. Esa. Una placa. Los resultados de la sonografía, los papeles. Tiene un libro que dice... Dos, tres pruebas de embarazo, regazo. Porque hay una que de ella y dos de la amiga de ella. De la amiga que la dejaron. No, de ella misma que se la vende, de la amiga. Es el negocio aquí. ¿Qué? Sí, claro. ¿Qué? Si el carro es de un muchacho joven. Ay, sí, vamos allá. Cuando lo van a la boya, ¿qué encuentran? ¿Qué encuentran? Llave, tarjetita de hotel. Sí. Sí, sí, sí. Y voucher de hoteles. Ay, Dios. De hoteles donde se quedó, cerca de la casa. Se ha llevado la llave. Ay, mi madre. Recibo del B&B. Mucho. Mucho, mucho. Pero todo sea un día. Y uno no sabe por qué. Un día. Wiper. Wiper. No le gusta andar brilloso. No. Es verdad. Wiper recientes. El pote de perfume vacío. Sí. Sí. Y crema. Crema. Una gelatina. Uno lente roto. Sí. Uno lente roto. Una ropa para jugar golf o basketball porque tú truqueas. O paddle. Yo tengo un amigo que iba a Juan Dolio a jugar golf y todo y se tiraba la foto y era para venir que la arrancaba. Ok. Botella vacía de cerveza y lata vacía de cerveza. Sí. Quilín, quilín. Y llena también. Y llena, llena. Lo encuentra botella de vodka y mamá Juana. Con la raíz. Six pack de cerveza. Sí. Para un panamio tiene. Y una neverita siempre. ¿Cuál de chuleta? Nomás hay que echarle hielo. ¿Tilo? ¿Tilo? Una neverita, de verdad. Ah, preservativo, dice Gabriela. También. ¿Y por qué? Pero fuiste tú. Porque fuiste tú que lo dices. La idonia. La idonia. La idonia. La idonia. ¿De tres? ¿De dos o de tres? La idonia. Pues además que tú encuentras en el vehículo de muchachos jóvenes. Sí. La cabeza de un cargador. Sí, sí. Sí, sí. La cabecita. La cabecita. Gorra, sudá. Gorra. Sudá, ¿por qué jugaba? Y le venba. Y le venba. Porque la abuela le echó la lavadora ahí. Unos pantalones blancos. Para cualquier white party. ¿Qué? Claro, siempre es bueno. Ay, uno baggy. Siempre un traje de bañito. Baggy. Siempre baggy. Y finalmente, la parte de abajo de uno bikini lleno de arena. Buscando a la de arena. Ay, no hay mentahol. Siempre tiene su menta. Mi chicle, mi chicle. Sí. Ok. Son unos pesados. Seguimos con el show. Perfecto. Este. ¡Gracias!